Estos son los titulares en CNC Noticias Policía de Bolívar incautó una moto que transportaba en el asiento dos kilos de base de coca Se iniciaron medidas para prevenir el derrumbe del Cerro de la Popa Por hallazgos de la Contraloría, padres de familia del Colegio José de la Vega Iniciaron recolección de firmas para exigir el traslado del rector Contraloría ratificó que destitución del concejal Barrios debe ser inmediata Imagen del alcalde Manolo Duque por el suelo